Hola que tal amigos, les saluda Peter desde el canal Tecnoconocimiento Accesible en Odise y también en Youtube y el blog del mismo nombre Tecnoconocimiento Accesible, muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros quiero iniciar dando las gracias, de verdad un agradecimiento profundo a todas y cada una de las personas que se han suscrito al canal ya somos 4K, somos 4000, muchísimas gracias hoy les traigo una demostración de mi complemento desarrollado aquí por un servidor, el TC Assistant Utilities que llega a la versión 06 con algunas novedades antes, recomendación para las personas que no tienen problemas de visión y nos visitan, por favor ser tolerantes aquí van a escuchar una especie de narradores, el lector de pantalla, es la única forma de las personas con problemas de visión podernos comunicar con nuestros dispositivos ok, así que ser tolerantes, este TC Assistant Utilities 06 va creciendo este complemento pequeñito que no ocupa nada de espacio en NVDA unos cuantos KB en nuestro sistema, pero son un montón de funcionalidades muy interesantes, la verdad muy recomendado llega con algunas versiones de mejoras del explorador de archivos de Windows vamos a poder desbloquear tareas que estén por ahí causando un retardo o un letargo en nuestro sistema vamos a poder cerrar, hacer un cerrado forzoso, ahora se los voy a mostrar, esto es muy interesante y también tenemos ahí mejoras en la toma de la ruta ahora vamos a poder ir al escritorio y llevar el símbolo del sistema allí y en absolutamente todas las carpetas de nuestro sistema esto aquí, debo hacer un agradecimiento al señor Héctor Benítez que me cedió una función y yo seré adaptado para mejorar esto de la toma de la ruta en cualquier carpeta de nuestro sistema hay muchas novedades, así que amigos, no perdamos más tiempo vamos allá con las novedades de TC Assistant Utilities 06 allá vamos Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es y al canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube Tutoriales Audio Demo Cifrotecnología y más Bien, vamos aquí con las novedades de TC Assistant Utilities en la versión 06 estoy utilizando una beta de NVDA, es la 2022.4, ¿vale? pero en la 2022.3 funciona perfectamente TC Assistant Utilities así que allá vamos vamos a ver, por ejemplo, ahora tenemos una opción que nos permite cuando las aplicaciones, por ejemplo, las tareas están así como media, que se cuelgan o lo que sea podemos nosotros hacer o intentar que esas tareas se cierren o que esas tareas ya respondan es para que respondan esas tareas este es algo que yo lo estaba utilizando antes de otra forma y se lo quise poner a TC Assistant Utilities como siempre tenemos dos posibilidades la primera es hacerlo desde el menú de NVDA y TC Assistant Utilities voy a ir al menú de NVDA, NVDA N NVDA Menú bajo hasta herramientas preferencia submenú P, herramienta submenú H aquí hacemos una flecha hacia la derecha B, registro V y aquí podemos bajar hasta TC Assistant Utilities visualizador, visualizador Brainer V o podemos pulsar la letra T de Toledo y llegamos antes apagado del sistema submenú A ahí de una se nos mete al submenú de TC Assistant Utilities ahora bajamos explorador y procesos submenú B y ahora aquí en explorador y procesos borrar el portapapeles B hacemos flecha a la derecha y ahora bajo con flechas cerrar todas las aplicaciones de desbloquear explorador de Windows D y aquí tenemos esta opción de desbloquear el explorador de archivos de Windows esto es para cuando alguna tarea como les digo no está respondiendo esto les puede evitar un reinicio de su sistema o cuando está medio colgado y bloqueado ahora pues podemos hacer esto combinado a otra opción que teníamos antes por ejemplo reiniciar el explorador de archivos de Windows que también lo tenemos por acá monitor de reiniciar explorador R este de aquí que ya lo teníamos en versiones anteriores monitor desbloquear explorador de Windows D le podemos pulsar aquí Enter OBS 28.0 y hace ese sonidito e intentaría hacer que las tareas que no están respondiendo vuelvan a responder ok es algo bastante útil bueno ahora tenemos aquí escritorio lista Oracle VM Virtual Box 3D12 también tenemos la posibilidad de traer antes en la versión anterior no podíamos traer el símbolo del sistema por ejemplo traerlo a esta ruta vale ya saben ustedes podemos abrir con TCA System Utilities el símbolo del sistema en cualquier ruta exceptuando en la versión anterior en la versión 0.5 no podíamos hacerlo en escritorio no podíamos hacerlo en las carpetas en algunas carpetas de Windows ahora en esta se ha mejorado aquí gracias a la colaboración del señor Héctor Benítez Héctor muchas gracias colaboró con una función me la compartió yo se la adapté aquí a TCA System Utilities para que se haga más potente esto de tomar la ruta por ejemplo estoy aquí en el escritorio estoy posicionado y quiero por ejemplo abrir el símbolo del sistema yo tengo un atrás Windows System 32CM del punto X símbolo del sistema terminal C Windows System 32CM del punto X users peter on the drive escritorio mayork y ahí está y se me abrió ahora aquí el símbolo del sistema incluso en el escritorio y así en cualquier ruta de su sistema ok esto es muy importante y esto pues gracias a esta funcionalidad a esta función que me pasó me compartió Héctor yo se la pude adaptar escritorio list aquí a TCA System Utilities de la misma manera podemos copiar la ruta también ruta copiada ahí está esto no se podía hacer en la versión 0.5 users peter on the drive escritorio ya tenemos cómodamente aquí la ruta en el portapapeles y podemos sacar un bloqueo ejecutar diálogo es N O T E P A D escribir sin título bloquear users comillas C 2 barra U S E R S ok aquí tenemos barra inversa peter barra on the drive barra inversa escritorio comillas perfecto entonces aquí tenemos bloc de notas ya no guardar escritorio lista tenemos también esta posibilidad de tomar la ruta de el CMD sin problema ahora ha cambiado también aquí tengo el nuevo explorador de archivos de Windows este equipo vista elementos vista dispositivos y unidades agrupación expandido sistema C sin seleccionar uno de dos trastero D ahora solamente este probador este es el nuevo probador con las pestañas de Windows 11 22 H2 ahora solamente muestra los discos duros o las particiones que tengamos activas si queremos ir a todas las carpetas por ejemplo a un shift up árbol nivel 1 este equipo expandido nivel 2 sistema C trastero D nivel 1 red contraído D descargas anclados sin enter ahora tengo que tabular vista elementos vista al principio de esta semana agrupación vale perfecto aquí tengo no se tomó el foco mueva la flecha o seleccione algún elemento no se pudo copiar la ruta esto les dirá cuando por ejemplo ustedes quieran tomar la ruta o quieran hacer algo con el pad y no estén haciendo lo correcto escuchen no se tomó el foco mueva la flecha o seleccione algún elemento no se pudo copiar la ruta perfecto entonces le hacemos caso movemos la flecha hacia abajo cloud vision 3.0.3 perfecto lo hacemos aquí y ahora sí intentamos tomar la ruta ruta copiada ahí está descargas perfectamente tomó la ruta vale cuando sea así se los va a anunciar ahora TCA System Utilities escritorio lista gracias a Héctor Benítez la verdad muchísimas muchísimas gracias tenemos ahora también la posibilidad de que cuando hacemos una recarga de los complementos o antes cuando hacíamos una recarga de los complementos con la combinación de teclas podemos hacerlo NVDA control y F3 se recargaba y la el menú de TCA System Utilities se duplicaba voy a hacerlo sujín escritorio lista Oracle VM Virtual Box sujín recargados y ahora sí voy al menú NVDA menú preferencia herramienta submenú herramienta ver registro visualizador de voz visualizador consola gestionar crear ejecutar recargar Z util wiki chequer remoto TCA System Utilities submenú T now submenú ok tenemos el TCA System Utilities una sola vez antes herramienta submenú cuando hacíamos eso de descargar los plugins se duplicaba ok bien ahora voy a probar cerrar todas las aplicaciones pero no lo puedo hacer aquí mi máquina voy a ir a una máquina virtual Windows 10x64 20x2022 corriendo Oracle VM VirtualBox configurar Dropbox configurar aquí está bueno aquí estoy en la máquina virtual porque no lo puedo hacer en mi máquina porque se me cerraría todo incluso el OBS Studio y no podría grabar porque esto realmente es potente este cierre que voy a hacer un cierre forzoso de todas las aplicaciones esto nos puede servir en algún momento puntual donde queramos hacer es un cierre forzoso de cualquier cosa de todos los procesos incluso los que estén en segundo plano los que estén en la bandeja del sistema por eso aquí tengo abierto Dropbox botón de contenido voy a ir a la bandeja del sistema con Windows V área de notificación designada por el usuario barra de herramientas reunirse ahora botón red acceso a internet altavoces es el reloj del sistema centro de actividad botón de contenido adicional voy a hacerle aquí área de notificación designada por el usuario barra de herramientas reunirse ahora botón red acceso a internet altavoces es el reloj del sistema centro de actividades 23 área de notificación de desbordamiento barra de herramientas Dropbox 159.4.5800 perfecto aquí tengo Dropbox incluso abierto voy a abrir por ejemplo otras aplicaciones pero antes de eso lo podemos hacer de dos maneras con el TCA System Utilities tenemos que tenerlo instalado entonces teniéndolo instalado vamos a ir a herramientas en NVDA NVDA N por ejemplo NVDA menú preferencia submenú P bajo esta herramienta herramienta submenú H flecha hacia la derecha ver registro V y aquí puedo pulsar la T para llegar antes al submenú de TCA System Utilities voy a pulsarlo apagado del sistema submenú A voy a bajar explorador y procesos submenú hasta aquí hasta explorador y procesos podrían hacerlo desde acá explorador y procesos flecha a la derecha borrar el portapapeles B y ahora cerrar todas las aplicaciones B y aquí encerrar todas las aplicaciones lo podrían hacer desde acá pero yo les recomiendo que le asignen un atajo de teclado voy a hacer voy a asignarle un atajo de teclado porque así lo tengo a la mano en cualquier situación que yo tenga que quiera cerrar todo puedo hacerlo configurar mediante del atajo de teclado ok en blanco voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir acá nvda menú preferencia submenú P asignarle un atajo de teclado nvdan preferencias opciones o diccionarios del habla submenú D voy a bajar hasta pronunciación de gestos de entrada N hasta gestos de entrada y le pulso Enter gestos de entrada diálogo árbol nivel 0 y aquí voy a ir rápidamente con la letra T de Toledo voy a ir y aquí hay varias opciones hay muchas entonces con la letra C de casa cerrar tareas que no responden 27 de 50 y 4 nivel 1 rápidamente yo aquí la siguiente cerrar todas las aplicaciones contraído 28 de 50 y 4 nivel 1 vale yo ya le tengo asignado un atajo de teclado pero aquí sería ustedes tendrían que por ejemplo expandido 1 de nivel 2 y más CTRL más J tecla por ejemplo eliminar botón Alt más L pulsado no disponible árbol nivel 1 cerrar todas las aplicaciones expandido y lo voy a volver a asignar sería así tabulamos aquí encima de estos añadir botón Alt más A añadir pulsado no disponible árbol nivel 2 introducir gestos de entrada 1 de 1 y aquí en introducir gestos de entrada pues le voy a poner por ejemplo Control Shift J yo le puse contexto menú ustedes le pueden poner el que quieran configurar Dropbox gestos de entrada diálogo árbol shift más CTRL más J tecla eliminar botón reiniciar a los predeterminados aceptar botón tabulo hasta el botón aceptar y lo pulso pulsar configurar Dropbox perfecto ya tengo un atajo de teclado quiere decir que si yo pulso ese atajo se me va a cerrar todo incluyendo el lector de pantalla que tenga activo Dropbox Unigran Whatsapp un blog de nota voy a abrir un por ejemplo voy a abrir un blog de nota para que ustedes ejecutar diálogo screen select texto sin título blog de nota hola hola vale lo tengo allí no lo he guardado vale así lo tengo abierto para que ustedes vean así pueden tener un documento entonces tienen que tener cuidado con aplicar también esto porque esto les va a borrar todo o sea les va a cerrar todo no les va a dar tiempo ni siquiera a guardar los cambios es en algo forzoso voy a abrir por la aplicación tengo abierto Dropbox Whatsapp Unigran voy a abrir Unigran así que aquí tengo Unigran el blog de notas Dropbox y vamos a poner el narrador también vale entonces aquí tengo abierta un montón de aplicaciones ok Whatsapp Ventana busca un chato inicia uno nuevo en blanco en blanco voy a la barra de tareas unigran una ventana en ejecución blog de notas una ventana en ejecución tengo muchas aplicaciones entonces yo quiero cerrarlas todas de golpe incluyendo NVDA y el narrador entonces le puse Control Chic J escuchen ustedes control de cuentas de usuario ventana no botón diálogo al control de cuentas de usuario quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo procesador de comandos mostrar más detalle si botón alt s puedo pulsar alt s o tabulea hasta si y le pulso barra de y chao aquí en Windows 10 se me ha reiniciado el NVDA pero normalmente en Windows 11 se me va todo y yo tengo que volver a poner con el atajo de teclado control alt n al NVDA acá en Windows 10 estoy probándolo ahora y se me han cerrado todas las aplicaciones excepto el NVDA que se ha vuelto a abrir ok pero en Windows 11 incluso el NVDA se quita así que ténganlo en cuenta pero esta es la manera de cerrar todas las aplicaciones de una sola vez ok es muy potente esta herramienta pero tengan cuidado porque incluso el blog de notas que lo tenía abierto así pueden tener documentos de Word o estar haciendo algo en Excel o en PowerPoint o algún trabajo que tengan ustedes haciendo lo pueden perder si pulsan este atajo y fuerzan a cerrarse todas las aplicaciones ok sería un caso de emergencia para finalizar les debo decir que se habían corregido también que se me fueron en la versión 05 V8 la última que les compartí se me fueron unos atajos de teclado preestablecidos que yo los tenía para mí y yo en versiones anteriores les había comunicado les había dicho que no iba a haber ningún atajo predeterminado aquí se ha corregido en la versión 06 ya no tendrán ningún atajo ok bueno amigos podrán descargar TC Assistant Utilities desde la tienda Store de Héctor Benítez desde nvda.es y se los voy a dejar también en el blog los que entran por el video de aquí de YouTube o de Odise en la descripción siempre está el link para ir a la entrada del blog y pueden leer todas las novedades y toda la entrada seguirse suscribiendo seguirnos acompañando y dándonos like compartan todo este material porque les puede servir a muchas más personas escúchenos en el podcast de Anchor en varias plataformas conmigo hasta un próximo tutorial hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!